Asumamos que son otros tiempos y esperemos y va a haber oportunidad para ir conociendo todo el proceso, cómo se vaya presentando. ¿Pero por qué tenerle confianza a un juez, a una jueza, a un fiscal en Estados Unidos y no tenerle confianza en esta nueva circunstancia a un juez, a una jueza, a un fiscal en México? Vamos a que hablen los hechos, vamos a esperar. Claro que nos extraña todo esto que está pasando, porque no se había dado, pero ya se inició un proceso de transformación y ya está dando sus frutos. Por qué le toman la llamada, ya no hablemos que lo escuchen, al secretario de Relaciones Exteriores en Estados Unidos, porque hay una relación de respeto, cosa que agradecemos mucho.